La Zona Cero Así ha bulto Sí, sí, lo de bulto es precisamente lo que no hay Bueno, pues como ya os hemos anunciado Vamos a hablar de esta historia tan curiosa, tan sorprendente Y mucho más desde que Kevin Menzies publicó este libro en 1421 El año en el que China descubrió América Atención, porque estamos hablando de, claro, el predescubrimiento oficial de América Cristóbal Colón llevó el papel, llevó la póliza, se la sellaron Y eso dio vitro de credibilidad al asunto Pero parece ser que hubo otros mucho antes Y más en concreto este caso que nos gusta contar Porque China en el siglo XV, Carlos, yo no sé si ya era una gran potencia Pero por lo menos en navegación parece que sí Sí, sí lo era Vamos a ver, China tiene en su historia una serie de periodos de aislamiento bastante largos De los cuales el último empieza a raíz de una revolución interna Que comenzó aproximadamente en el año 1430 más o menos Que la llevó, bueno, a la situación que todos conocemos Y que acabó con la que ya era monarquía del imperio en 1911 Pero, sin embargo, hay un periodo muy interesante en la historia china Entre finales del siglo XIV y principios del XV En el cual el gobierno chino, que en aquel entonces era de la mayor potencia del planeta Desde el punto de vista de que era un estado unitario, grande y poderoso Decidió aventurarse en las rutas marítimas del sur Lo más lejano que pudo Además lo hizo de una forma totalmente diferente a como lo hicieron los europeos Luego sí me gustaría contar algún ejemplo de comparación Porque como luego vamos a criticar bastante a Libra Menzies Y Kevin Menzies, sin embargo, en algunas cosas tiene bastante razón Y una de ellas es, por ejemplo, la forma en la que los chinos contactaron con el mundo Cuando contactaron con él Es decir, las flotas chinas, y ahora hablamos de flotas tripuladas Por decenas de miles de tripulantes que gigantescos, juncos, naves inmensas El doble, por ejemplo, que el Víctor y de Nelson en Trafalgaro, mucho mayores Se aventuraron desde las costas del sur de China Hasta las islas, las islas que lo rodeaban primero Es decir, Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea Tocaron probablemente las costas de Australia Y luego, costeando, a lo largo de la ruta de Malasia y la India Llegaron finalmente hasta Ormuz, en Persia, al Golfo Arábigo Es decir, hasta Bapelmandet, la entrada del Mar Rojo Somalia, Kenia, y llegaron en una de sus expediciones A principios del siglo XV Hasta Sofala, muy cerca de Maputo En lo que hoy es Mozambique Estas flotas, que se llamaban flotas del tesoro Tenían como objetivo, fundamentalmente Dar a conocer al mundo El poder del Imperio del Cielo Y de China Y traer, por supuesto, hacer un intercambio comercial De materias primas Que los chinos necesitaban, desde animales hasta Lujosas maderas o tela Y que cambiaban por productos manufacturados chinos Que eran enormemente apreciados En los mercados de la India y de Arabia Y que en algunos casos, como las telas Alcanzaban hasta Europa En 1421, Carlos ha hablado de grandes juncos La imagen que tenemos del junco, Jesús Es de una embarcación, pues muy frágil Muy frágil y muy endeble Sin embargo, estos eran bastante poderosos Y con ellos se pudo llegar a América Sí, la verdad que sí Se piensa que el junco, pues eso Es como algunas películas que salen Un parquito de papel En Finlandia Bastante frágil Y sé que cualquier borrasca, pues las hunde No, no, estamos hablando de juncos Que ha sido como llamadas Estas embarcaciones chinas en el siglo XV Muchas de ellas de más de 120 metros de eslora Es decir, longitud Y muchas de 50 metros de ancho Estamos hablando de embarcaciones Que cabían perfectamente unos mil personas Estamos en una gran plataforma En ciudades, ciudades flotantes En fin, con todos los utensilios Todo el ajuar En fin, todo lo que conllevaba Una gran flota de estas características Con toda la población Que ahí había dentro Y después con todos los huecos necesarios Para ir recogiendo Pues las riquezas que iban recaudando Porque en el fondo Esta flota sale en misión de paz En misión de armonía Pero también para que los bárbaros Allende de los mares Como así se decía en las crónicas de aquella época Pues tributaran sus tributos Al emperador de la dinastía Entonces era la que estaba Exacto, pero que vaya por delante Que estos juncos sí estaban capacitados Para surtar el pacificador Bueno, esto es importante Se trataba las flotas Por lo menos los que se conocen mejor los datos Habló de los datos Todavía no hemos llegado a Mensis Hablamos de los datos históricos conocidos Por ejemplo, la que llegó a Sofala En el este de África Tenía varios tipos de navíos Había naves de guerra Naves de exploración o de enlace Y luego había naves de transporte y carga En total era una tripulación Aproximadamente de unas 28.000 personas Era una cosa seria Van a reconstruir uno Han empezado los chinos A hacer un modelo De cómo era uno de los juncos de Schengen Realmente, claro Eran naves muy poderosas Porque tenían compartimentos estancos Resistían bien Los golpes Las olas Las averías Los daños Tenían unas gigantescas velas Que podían casi ser tumbadas Sin embargo Tenían dos efectos serios Que es lo que los chinos quieren probar Al reconstruir una El primero es que Frente a las naves portuguesas Y luego castellanas Los portugueses Habían conseguido navegar de bolina Es decir, navegaban contra el viento Y eran capaces de Aprovechar con sus sistemas De velas latinas Y velas De palo mayor Ya sabes que en Mesana Las galeras Lo colocaron solo a la final 16 Pero las carabelas Si lo tenían desde el principio Y luego les colocaron Velas triangulares Delanteras Que les permitían Maniobrar en velocidad ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que los portugueses Habían conseguido naves Muy maniobreras Muy ágiles Capaces de aventurarse Por cualquier mar del mundo Pero, aunque más toscas Y más torpes Estas gigantescas naves chinas Eran sin embargo más seguras A efectos de tempestades Golpes duros de viento Monzones Tormentas tropicales Etcétera Con lo cual realmente Claro que fue en Río América Y en cualquier parte Bueno, pues parece que Algún prestigio se encontró En las costas de California Pero eso sí que me gustaba Dejarlo claro Y ha quedado Que los barcos chinos De 1421 Estaban perfectamente preparados Para asumir una travesía De estas magnitudes ¿No? Sí, así es Entonces vamos a A este señor A Menzies A Gavin Menzies Que hace un libro Un libro que sorprende A todo el mundo Y es como que de repente Hemos descubierto la pólvora Ya que estamos en chino Exacto La brújula La brújula Sí, sí Uno de los instrumentos Que más cambió el mundo La brújula, por cierto O sea, Cristóbal Colón Esto lo podías saber Lo podías Ahora hablamos de eso Esa es la tesis Que gira todo el libro De Gavin Menzies ¿Qué pretende? Dice que Distintos marineros Posteriores A esta fecha Esta fecha crucial Que es 1421 Sabían muy bien Lo que iban a descubrir Estamos hablando Tanto de Marineros Genoves Si aplicamos la teoría La fácil y la oficial De Cristóbal Colón Como marineros españoles Por eso portugueses Ellos ya tenían Mapas Que utilizaban Y que sabían A dónde iban Que sabían Que había terreno firme Desconocían posiblemente Las características del lugar La población Que se pudieran encontrar allí Pero sabían Que había este tipo De terrenos Y de descubrimientos Fáciles ¿No? Fáciles Entre comillas Para la corona respectiva Para lo que ellos Trabajaran ¿Y cómo se dan cuenta De esto? Es un poco La tesis de Mensis A través De estos primeros mapas Que hace la flota China En concreto esta Que sale en 1921 Precisamente Que tiene que ver además Con la inauguración De la actividad prohibida De Vivín O sea que una cosa Está relacionada Con la otra Y entonces Habla que tanto Cristóbal Colón Como los distintos Portularios que hay Posteriormente Como el caso Del Tiri Reis Como otros Que se han ido Haciendo Donde van incluyendo Extrañas tierras Incógnitas Que no podían saber En el momento Que son realizados Estos mapas A finales del siglo XV Que todos ellos Se basarían En informaciones sesgadas Porque por desgracia Desaparece toda la información De estas travesías chinas Pero en informaciones sesgadas Que van recogiéndose En distintos documentos Y todo eso Es lo que conforma Una especie De distintos mapas Que va circulando De mano en mano Además una especie De reliquias Muy valoradas Porque están dando Una información De tierras Que todavía Oficialmente No están descubiertas Pero que se tienen Que descubrir Así que Cristóbal Colón Sería uno de los depositarios Uno de los herederos De estas informaciones Claro Quería comentar Que esto es lo más interesante Para mí Del libro de Mensis Con muchísima diferencia Porque todo lo demás Es muy 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 discutible Pero esto Tiene una parte Enormemente interesante Vamos a contar Una pequeña historia En 1414 Un comerciante veneciano Se llama Nicola de Iconti Hace un viaje Hasta Calicut En el sur De la costa de la India De la costa occidental De la India Que era en aquel entonces El mayor puerto comercial Del océano Índico En busca De abrir mercados nuevos Para sus mercancías venecianas Él previamente Se había convertido Al Islam Porque si no Sabía que iba a tener Enormes problemas Para atravesar La zona controlada Tanto por los egipcios Como por los turcos Que no dejaban De hecho el sultán De Egipto Había prohibido A los europeos A los cristianos El comerciar con Asia Allí él toma contacto Con las neistorianas Que eran cristianas Y en 1421 Cuando él se encuentra En Calicut Toma contacto Con las naves chinas Nicola de Iconti Describe En un documento Que se conserva Se conserva en Italia Una de los juncos Uno de los juncos De la flota De Senge Bueno Senge De los sucesores Senge Y la descripción Es fantástica Porque es La primera descripción Occidental De un navío De navegación oceánica De altura Nunca había habido ninguno En 1824 Consciente Claramente Igual estoy resumiendo Muchísimo Porque la historia Nicola de Iconti Era por un libro Que había descubierto Algo muy importante Él vuelve a Europa Con nombre falso Para que no le descubran Como convertido al Islam Ni los europeos Ni los islámicos Porque los dos Se lo hubieran cargado rápidamente Entonces él llega Unos años después De la muerte de Jan Hus Y cuando llega a Venecia Él toma contacto Con una persona Que tiene tierras En la zona norte De Tres Viso Justo lo que se llama La frontera con Eslovenia Porque se las acaba De conceder El emperador de Alemania Es Gisbunno Y lo está utilizando Este noble Que lo veis Quien es Como punto De operaciones O centro de operaciones Para una serie de recorridos Que está haciendo por Europa En apoyo de la causa De su hermano Esta persona Es el infante Don Pedro de Portugal El hermano Enrique el navegante Hijo de Felipa de Lancaster Y del rey Juan Don Pedro Que era un gran caballero Y que era un hombre Famosísimo en Europa Para lo que hoy Llamaríamos algo así Como un tipo Que contaba con los medios De comunicación A su favor Era un tío muy conocido Se da cuenta Que lo que trae Nicola de Iconti Es lo que está buscando Su hermano Es lo que necesita Él como caballero de Cristo Y como heredero Su hermano es el gran maestro De la orden de Cristo Como heredero De las exploraciones Magnáuticas y navales Que había heredado La orden de Cristo Del templo Entonces Don Pedro Consigue un mapa Aparentemente Que Nicola de Iconti Le lleva Y que él convierte Con el apoyo y ayuda De Dos cartógrafos bizantinos Que han sacado La geografía de Ptolomeo Unos años antes De Bizancio Y que han Iniciado la edición De los primeros mapas De Ptolomeo Que se habían perdido Desde la época romana Para que la iba a reconstruir Un mapa Del mundo Ese mapa del mundo Solo ha precipitado En toda la historia En los documentos Que se conocen Una sola vez En 1557 Por un historial portugués Que dice Que Don Pedro Volvió a Portugal Y le entregó a su hermano Un mapa Donde venían La totalidad De las tierras Conocidas Y por conocer Pero entonces La pregunta Jesús es ¿Cómo es posible? Ese es el mapa que lleva Colón Por cierto Claro ¿Cómo es posible Que los portugueses Conociendo todo esto Dejaran escapar Semejante oportunidad? Gran pregunta Claro Cuando se presenta Colón Ante el rey En la década de los 80 O sea 60 años después De la peripecia china ¿Cómo es posible Que el monarca portugués No quiera saberlo? Por una razón Porque si Messi tiene razón Y en esto Puede que la tenga El mapa en el que se basaron Que es el mapa canjido Se conserva Es que hay una cuestión Es que sí que hay una prueba Pero en Japón Luego veremos Porque es un regalo Que el emperador de Corea Le hizo al de Japón Pero verás Es que en el mapa América aparece Pero sólo La punta de la Patagonia No el resto Sí, pero Enrique Navegante No se fija en eso Sí se fija en eso Pero sus viajes Van por otro lado Sí se fija en eso Porque es que Él ha apuntado a otro lado Enrique Navegante Quería lo que quería El mercado de las especies de Asia Él quería dar la vuelta a África Porque si es cierto Lo que dice Messi Una de las expediciones chinas Que sí conoce Enrique Navegante Había dado la vuelta Bueno, no sabe Que los chinos lo habían hecho Pero lo sospechan Que había pasado Eso fala El cabo de una esperanza Hacia el oeste Y no hacia el este Es decir La obsesión de Enrique Navegante Era controlar la costa africana Y llegar al mar rojo Es decir Él se olvida en principio Del mar occidental Porque las cuatro expediciones portuguesas Que hay Se encuentran vientos contrarios Más allá de los azores De hecho No es que no crea En el mapa sale Que es posible El problema Es que es secundario De momento Él Bueno, Messi dice un disparate Para mi gusto Lo del Caribe Que ya luego si queréis Lo hablamos Pero digamos que es que Yo pienso que Si de verdad eso era cierto Los portugueses sabían Que había vientos contrarios Al oeste de las azores Que el mar era incómodo Si financian la expedición Porque la financian ellos La que hacen los daneses Al norte de Islandia Y a Groenlandia En busca de las antiguas Colonias perdidas Que habían desaparecido A principios del siglo XV Y eso si lo pagan Y lo financian Y curiosamente El piloto de una de las naves De corte real Era Cristóbal Colón Cristóbal Colón En una de sus notas Es decir Otra de las cosas Que él mismo dice En su perfecto castellano Que era el único Que escribió Colón Lo que dice es que Cuando él está en 1477 En Islandia Hay una notación pequeñita Que por supuesto Mencis que ve en todo chinos Igual que Denny Que ve en extraterrestres Pues Mencis que ve en chinos Por todas partes En esto se fijó Porque es muy curioso Y es que hay una nota de Colón Que dice Hombres de Catay Llegaron a estas tierras Hace unos años Bueno Pintoresco no la nota Lo cierto es que Esa es la gran duda Que se abre sobre Mencis ¿Por qué Mencis lo cubre? Porque Mencis inventa un disparate Es que Mencis inventa Y para mí es lo peor del libro Con mucha diferencia Sostiene que los portugueses Habían colonizado Puerto Rico Antes de la llegada de Colón Bueno Bueno pues El asunto Es que queremos conocer a Sengé Jesús ¿Quién era Sengé? Sengé Efectivamente Porque es el artífice Es uno de esos Grandes hombres Que en China Tiene muchísimos monumentos Pero en Occidente No es conocido No es conocido hasta hace muy poquito El libro de Mencis Pues ha contribuido mucho a su fama De hecho Para que te des cuenta De la importancia Que ha tenido este personaje Hace muy poco La revista Light Elaboró Una lista De las 100 personas Más influyentes En el último milenio Bueno pues Sengé Este almirante chino Ocupa el decimocuarto lugar Estamos hablando De un puesto muy elevado Para ser una persona Prácticamente desconocida Pero claro Ocupa un puesto muy elevado Porque los descubrimientos Los hallazgos Que hizo este hombre Pues están fuera de toda duda La pena ya digo Es que no se conservaran Este tipo de manuscritos Pues por una revuelta Que hubo en la dinastía Ming Bueno ¿Quién era? Pues en principio Nada Era un don nadie Cuando le capturan Las tropas chinas En lo que ahora mismo Sería la zona De Ubequistán Pues este hombre Le lleva Para el emperador Era un uzbeco Sí, sí, efectivamente O sea de lo que sería Ahora mismo esa zona Le llevan allí Le castran directamente Y le convierten En un ennuco Pero esto Lejos de ser un deshonor En la China del siglo XV Era un privilegio Era un privilegio Es decir A partir de ahí Forma parte De la corte De la corte influyente Los que tomaban las decisiones Además como este hombre Era bastante espabilado Le encargan de Controlar un poco Los astilleros Y controlar la construcción De los hunkos Y es tan bueno Que al final Le nombran almirante Y es tan bueno Que hace siete viajes Distintos El que estamos hablando Sería el quinto El que hace En el año 1421 Y el que se desarrolla Todo este periplo Náutico Por lo tanto Estamos hablando De una persona Muy capaz Muy inteligente Prácticamente era La mano derecha Del emperador Zudí Que era el que reinaba En aquel momento Y que todo surge Ya digo Alrededor pues De una inauguración Que es cuando La ciudad perdida de Beijing Se inaugura En el año nuevo Chino Que era el 2 de febrero De 1421 Acude muchísima gente Del mundo Sobre todo Del mundo circundante Y bueno Pues esas celebraciones Que eran largas Fastuosas Que duran un mes Pues al final El emperador Decide Que todos los demás Todos los jerarcas extranjeros Pues sean devueltos A sus países Entonces bueno Pues monta toda esta flota De 107 juncos Para que sean devueltos Cada uno A sus lugares respectivos Y hay varios almirantes Pero todos ellos Comandados por Tengel Y a partir de ahí Les empiezan Como a entrar El gusanillo También por órdenes Del emperador De que además De que les vayan dejando En sus sitios respectivos Estamos hablando Que muchos de esos países Estaban ubicados En el sudeste asiático En la India En Arabia En la costa oriental de África Que además Fueran recorriendo algo más A ver que pasaba Allende de los mares Fuera de esas tierras Que eran más o menos conocidas Y así es Como ese acto De majestad Y de honorabilidad Que tenía el emperador Para dejar a sus huéspedes En sus sitios respectivos Además quieren Que se recaude impuesto En los países bárbaros Pero siempre Una misión De buena voluntad De armonía En fin Que vayan recaudando Además todo tipo de riquezas Que vayan encontrando Por eso se llama La flota del tesoro Porque su misión Básicamente era Descubrir Entablar Relaciones de paz Con los nuevos territorios De las nuevas etnias Y además Y recordando todo tipo de cosas Que ellos puedan encontrar Pero siempre con esa especie De amistad previa Que les estaba ofreciendo En ese momento El emperador de China Y bueno Y esos barcos del tesoro Es cuando van siguiendo Determinados itinerarios Y un poco para resumir Que después Si queréis Podemos entrar Un poco más en detalle Bueno pues es lo que dice David Mensis En esta investigación Que él realiza Durante 15 años Y que plasma en su libro Dice pues que Ellos visitan al final Las costas americanas Tanto la Atlántica Como la del Pacífico ¿La Atlántica también? También, también Sí, sí, sí El Caribe entero Estamos hablando Sí, sí, sí El viaje es sorprendente O sea si es verdad O por lo menos Solo la mitad De lo que cuenta Mensis Bueno desde luego Hay que hacer un homenaje A los chinos En concreto A este almirante Bueno pues Estos descubrimientos americanos Lo harían 70 años Que Cristóbal Colón Descubriría en Australia 350 años Antes que Cud Que por cierto Nicolau de Conti Estaría en una de esas Investigaciones Cuando recorrió También Australia Y él lo contó De primera mano Por eso lo hizo mayor Del rey de Portugal Cuando le cuenta estas cosas Nicolau de Conti Sabía perfectamente Que había otros lugares Para explorar Como por ejemplo Era la costa norte De Australia Y sin embargo Inexplicablemente No hizo nada Y también Entre otras cosas Circunnavega El globo 100 años antes Que Magallanes Es decir En este caso Magallanes y Elcano Perderían el honor Cuando se demuestre Ya fehacientemente esto Perderían el honor De haber sido Los primeros navegantes Que rodearan el globo Descubren también Estas flotas Estamos hablando De varias Porque al final Se va dividiendo Descubren Las Islas Balvinas Y la Patagonia Y importante también Esto además Carlos conoce Un poco Los intríncules técnicos Ellos tienen un método Para medir La longitud No tanto la latitud Que era muy conocida En aquella época La longitud 260 años Que lo hiciera John Harrison O sea Que se están adelantando En grandes En un número Amplísimo de años Como para Que hubieran sido Ignorados Durante tanto tiempo Estos grandes Descubrimientos Geográficos Y marítimos Que tuvieran ¿Dónde están ahí Los problemas? Yo es que En el libro de Mencis Que por cierto Es interesantísimo Porque se me ocurren Muchas críticas Y las que podrán ir saliendo Que están saliendo En los próximos años Pero muchas de las que les hacen Son totalmente tontas Por ejemplo Yo veía una crítica Que les decían Que qué bobada Que por qué Si habían estado en América No les había enseñado A los indios Algo tan útil como la rueda Pues es que la rueda La conocían Es que si te haces una crítica Ya sin saber la realidad Pues es que es muy difícil Empezar ¿Te supone Carlos Que la flota de Juncos Que llega a América Es esta de 107? No vamos a ver Las flotas se van dividiendo En grupos de 30 a 40 Es decir Una la lleva Hongbao Otra su Man Otra su Wen Se van haciendo divisiones Las flotas Para buscar objetivos diferentes Por ejemplo La de Hongbao Que según Mencis Es la que recorre La costa Es decir La costa de Australia Perdón La costa de la Antártida Partiendo de la La que llega a las Malvinas Exacto De las Malvinas Y la zona de la Patagonia Luego va por el Índico Estarís en la Cargallen Para alcanzar Australia Y se vuelve a dividir en dos Para que una Haga una ruta entera De Australia De la vuelta Vaya Nueva Zelanda Y alcanza América Pero por la zona de Ecuador En tanto que la otra Se dirige hacia el norte Entonces Según el sistema Que cita Mencis Las flotas se fueron dividiendo Pues como aparece Una especie de rastreo global Del planeta Hay que tener en cuenta Que para mi El viaje más absurdo De todos con mucho Los que cita Mencis El único que a mi me parece No increíble Sino totalmente imposible Es que una de las flotas La que alcanza Groenlandia Incluso llega a atravesar El paso del norte Pero el paso del norte Por Siberia Es decir Desde el mar de Musman El mar blanco Hasta Canchapka Cosa que me parece Realmente imposible Sinceramente imposible La que llega a Groenlandia ¿Dónde termina viaje? Esa Alcanz Islandia Y luego vuelve a China Por la costa norte de Siberia Entonces Pasando por el paso del noroeste Exacto No, por el paso del noroeste americano No Por el paso del norte europeo Por el paso del norte europeo Por el que intentó Bering O sea Algo totalmente inconcebible En el siglo XV Con juncos y sin juncos Pero muy difícil Ese es para mí El más absurdo De los viajes Porque además Ahí donde la teoría de Mencis Va pillada por los pelillos Ahí no hay muy poco Es decir Él dice que hay dos notas Aparte la de Colón De su viaje a Islandia De 1477 Que hay una nota Del legado del papa En Islandia Que le comunica A su representante En Noruega Que bueno Que se habían visto En flotas chinas Bueno Que se habían visto Gente de Cipango Perdón De Catay En las cosas de Islandia Lo que es un poco raro Y luego una cosita Así como muy superficial De un posible contacto Con rusos Con pescadas rusas En la zona del Mar Blanco Pero la verdad es que Realmente ese es el único viaje Que es Ahí no hay poder coger Absolutamente nada Bueno Y para concluir Este monográfico Entonces pido vuestra opinión ¿Realmente los chinos Llegaron a América En 1421? Vamos a ver Yo después de leer el libro Casi estoy convencido Casi Porque bueno Siempre quedan esas dudas Porque faltan determinadas pruebas Y menciono de pasada Algunos de los argumentos Algunas de las pruebas Que se le exigieron a Doin-Mensis Porque hasta ahora está muy bien Pero ojo Nos faltan los datos Sabemos muy bien Cómo se pudo reconstruir Esas cuatro grandes flotas Pero qué datos Qué vestigios Prácticos Hay ahora mismo En esos lugares Que supuestamente Visitaron los chinos Entonces las pruebas Calega Las pruebas de peso Calega-Mensis Son varios hallazgos En principio desconcertantes Por ejemplo Una escultura De la dinastía Que ya digo que era la dinastía reinante De aquel momento Que se encuentra en Kenia Con lo cual Se haría un poco la prueba De que estuvieron por esas latitudes Otra Que es la estela Con inscripciones indescifrables Que apareció en Cabo Verde Otra es una torre Que el autor David Menzies Describe como un Bueno Como de estilo chino Que se encuentra en Nueva Inglaterra O sea Y él dice que tiene Esas características arquitectónicas Chinas Y por último Ejemplares de porcelana China Encontrado en lugares Como Perú Como California Serían algunas de estas Evidencias Que escribe David Menzies Todo eso Junto con otra Multitud de pruebas Que han elaborado No David Menzies Y otros investigadores Que piensan Que ha habido una presencia china En América Antes de Colón Yo creo Y esa es una opinión Muy personal Que no sé si Todos los itinerarios No sé si todos los lugares Que tocaron Pero que Si que estuvieron En Centroamérica Y en Norteamérica En algunos sitios Muy concretos Los chinos Y que por desgracia Su descubrimiento Nunca fue conocido Sencillamente por eso Por unas cuestiones estratégicas Y políticas Yo Vamos a ver Mi opinión es que El libro de Menzies Sigo diciendo Que merece la pena Ser leído con calma Y seguir su página web Que es fascinante Que estoy en contacto Con el gobierno chino Porque parte de las pruebas De mapas Bueno Digamos que el libro En principio empieza Por mapas Exclusivamente Y parte de las pruebas De mapas Que cita Y de documentos Que cita Menzies Están siendo traducidos Ahora Todavía hoy Por el gobierno chino Porque sabes que los chinos Se toman estos casos Con bastante tranquilidad Y calma Vamos a resumir Digamos que en principio Yo creo Que el libro Merece ser considerado Creo que es muy probable Que por lo menos Una parte Más que notable De las zonas recorridas del mundo Por los chinos Según Menzies La recorrían de verdad Lo parece de verdad Que eso tenga relación Con la cartografía europea Y portuguesa Del siglo XV También parece muy real Es decir Que hay algún tipo De relación Fundamentalmente A través de Nicola de Conti Y del infante Don Pedro de Portugal Muy probable ¿Que eso lo conoció Colón? Casi seguro que sí Colón era yerno Del gobernador de Puerto Santo Era un marino portugués Aresado En principio Y digo portugués Porque era lo que era En nacionalidad En cierto modo Cuando llega a Castilla Era conocido En los ambientes náuticos Donde los secretos Se guardaban Con mucha dificultad Mucho más de lo que parece Y lo que creemos Y en cualquier caso La información Que pudo tener Es mucho más fragmentaria De lo que Menzies cree Está claro Que si Colón hubiera tenido Un mapa de América Como el que dice Menzies Es que vamos No hubiera esperado 1492 Ni de casualidad Eso está claro Ahora resumiendo Merece la pena Seguir investigando Merece la pena Una a una Investigar todas las pruebas Que cita Algunas de las que cita Menzies Como el mapa que han nido Son fascinantes El mapa que han nido Es un mapa de 1404 Que el emperador de Corea Le regala al de Japón En el cual Aparece África entera Y la costa europea Incluyendo España Y Francia Bueno pues este primer monográfico Sobre los descubrimientos Con ese Los descubrimientos de América En esta ocasión Los chinos En un próximo Hablaremos de cómo llegaron Los africanos O los fenicios O los vikingos En fin Que todos fueron Todos fueron Pero eso sí Cristóbal Colón Llevó la poliza Iba a decir A los Sánchez de Huelva Que según Algunos Se lo dice a Colón Cristóbal Colón Lo constató Exacto Le sellaron el De la poliza Lo constató El Zeno El